Y de esta manera hemos desbloqueado el skin de Tien Tiena muy pero muy rápido, miren que genial. Hey que tal mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video enseñándoles como conseguir el skin de Tien Tiena Dynamo muchísimo más rápido y fácil. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo, ahora si vamos al video. Y bueno me olvidé totalmente que hoy ya se iba a poder conseguir, si nos vamos para acá, pase, vamos a esta sección, miren, ya está pues habilitada para desbloquearla. Creo que la siguiente aún no se puede, me parece, esta de acá, pero no es mi favorita, ya saben que por, aunque uff, ese efecto que tiene está muy bonito. Pero ya saben que por eso es como que siento que es un poco pay to lose por su estilo, pero esta, esta, a ver, aparece, hola, y está rota. ¿Y esto qué pasa? Que no me deja ni, no me deja ni ponerla, bueno podemos ver recompensa, ¿no? Ah, sí, aquí está, miren, qué bonita que está. ¿Por qué está como bugueada? ¿Por qué está como bugueada? Pero bueno, ahí podemos ver. ¿Equipar? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y por qué me dice equipar? ¿Ah? A ver, aquí está la tientina. No, no, ¿y por qué aparece equipar? Qué cosa tan rara, ¿por qué dice? ¿Por qué solo esta dice equipar? Es que de verdad este pase de batalla está tan roto, está tan roto. Así que bueno, lo único que tenemos que hacer es, pues, completar estos desafíos de la semana. He visto algunos bugs en Twitter que han dicho que no aparece su semana uno. Así que yo le recomiendo reiniciar unas cuantas veces hasta que le aparezca, porque sí, desde la mañana Forn está muy bugueado. Yo siento que por esto del cambio de mapas se dañó bastante porque estaba demasiado, pero demasiado bugueado. Pero son estas básicamente las que tenemos que completar. Son muy fáciles, no tenemos que completar todas, creo. Vamos a ver cuántas tenemos que hacer. Tenemos que hacer daño a oponentes con ametrallador explosivo, recoger objetos de rareza rara o superior en gruta espagueti. Darle las gracias al conductor de autobús, bien fácil, distancia recorrida en vehículos. Bueno, esta con un truco, si son de PC, va a ser mucho más fácil y destruir elementos. Así que vamos a darle. Sé que eso es completamente innecesario, el desafío este de pues darle las gracias al conductor de autobús. Que hay un truco para hacerlo más rápido. Pueden hacerlo en cinco partidas o pueden hacer esto, pueden cambiar así la región. Y van a poner la región que más lag les dé. En este caso para mí sería Oceanía. Vamos a poner Oceanía. Así. Y entramos a una partida. Se va a demorar un poco, pero justo ya les explico. Cuando estemos a punto de salir con el bus, hay que spamear el botón de darle gracias. Miren. Y si es que ya nuestra conexión está mala, como pueden ver ahí arriba, es mucho mejor. Porque así hay más probabilidad de que nos dé más chance de que complete uno más de agradecer. Ok. Entonces, no he hecho ninguno hasta ahora. Vamos a ver cuántos podemos conseguir. A veces, como no es tanto lag, no sé cuántas veces. Unas dos, tres veces. Miren. Ahorita que va a empezar, como a los dos segundos comiencen a spamear sin parar el de agradecer. Tres. Dos. Ahí empiezan a spamear así. Ahí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Miren. Si ven cómo está completándose. A ver cuántos dice. A ver. Ay, cómo veo esto. Ya me perdí. Y ya se buggeó. ¿Sí ven cómo se buggea a veces? Estamos acá de vuelta. Vamos a ir a misiones. ¿Cuántos hicimos de estas? Hicimos tres, ¿sí ven? Yo les dije entre dos y tres. Si es que si ponía la ruedita para hacer esto, seguramente hacía los cinco. Entonces, ¿pueden volver a hacer eso? Ya literalmente se ahorraron dos partidas. Pueden cambiar eso y jugar normal. De esta manera, a veces yo sé que hay gente que no tiene mucho tiempo para jugar. A veces sus padres les dan como una hora, una hora y media. Ahí comenten cuánto tiempo sus padres les deja jugar. Aunque algunos sí juegan toda la vida, literal. Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en primero lo de coches. Lo de destruir elementos, que es lo más fácil. Y me parece que recoger objetos de rareza rara o superior, eso puede estar un poco difícil. Vamos a hacer primero estos dos de abajo. Bueno, al parecer, si es que spamean bien, también les puede dar dos más. Porque acabo de hacerlo y ya se me completó. Esta es mi segunda partida y ya lo completé. Así que bueno, tenemos C4s y hacer daño a oponentes también se necesita. Ok. ¡Uy, lo bestia! Pero lo bueno de los C4s es que, miren, destruimos elementos. Vamos acá, por ejemplo. ¿Sí ven cómo nos da esto? Los C4s son lo mejor para destruir elementos. Pero vamos a buscar gente para ver si es que... Ahí está. Ya. ¿Seguimos? Ok. Sí, nos está sirviendo esto de hacer daño. Qué bien que me salieron bots, de verdad. Y bueno, con destruir elementos también puede servir esto. De un golpe rompen todo esto casi. Miren, uno, dos. Ahí estamos destruyendo, nos falta poco. Literal, pueden traer un coche y romperlo más fácil. Miren, ya les voy a... Uy, aquí hay un bot. Vamos a aprovechar este y hacerle daño con explosivos. Aquí vamos desbloqueando cositas. Ok, revisamos. ¿Dónde está el pase? Vamos acá, miren. Ya nos falta un poco. Esto que sigue roto, sí sigue rotito. No pasa nada. Seguimos. También recuerden que pues haciendo los otros desafíos anteriores les va a servir bastante. Creo que voy a ir aquí, de hecho, para agarrar el coche. No había pensado en eso. Voy a agarrar acá el coche. Bueno, primero llego, me pongo un poco de curas de escudo. Y completo este y seguramente ya me da un poco de los puntos que necesito. Y luego pues seguiré haciendo lo demás. Ok, llegamos acá. Veo que hay bastante gente. Así que, uff, uff. Por Dios, un mini. Nos curamos rápido. Ahí está. ¿Servirá con este? Ahí está. Matamos a uno de estos y nos vamos. ¡Ah! Ahí está uno volando. Vamos a ir rápido. Pero qué dolor de cabeza estos. Ok, ahí está uno de estos coches. Ya saben, como les dije, tienen que poner el freno de mano o el freno en la ruedita si son de PC y van a poder hacer esto. Y ahora completamos el de la distancia con vehículos, como pueden ver. Nos volcamos un poco, sí. No pasa nada. Agarramos esto de una vez. A ver si sale alguna cosita interesante. Ahí. Ve, un sniper. Vamos a ver lo demás también que falta. Vamos a meternos aquí para que no me maten. Distancia recorrida ya casi. Daño oponentes con ametralladores o explosivos. El de tambor falta que no tengo. Bueno, vamos a darle. Ahí está. Miren esto. Qué locura. Ok, y así lo hacemos rápido. Lamentablemente, como les digo, esto solo funciona en PC. A ver, vamos a hacer este. Creo que ya hicimos el de romper cosas, ¿no? Sí, destruyó elementos, ya lo hicimos. No tenemos que usar más. Pero el de hacer daño prefiero hacer C4s. Son más. Miren. Yo con razón una vez vi un coche en un techo y no sabía cómo. Miren. Hay que aprovechar. O sea, siendo de PC, como les dije. Solo tienen que cambiar el botón de salto o de freno de mano con la ruedita. Y ya estarán haciendo esto. O si no, yo creo que si están aquí también pueden aprovechar. Miren, ya lo hice. A ver. Vamos a irnos acá. Y nos vamos a ir a la gruta. Esta espagueti de una vez. Uy. ¡Hala, bestia! Creo que sí. Si se meten uno de estas grietas también les puede ayudar porque están desde el cielo. No saben lo rápido que llegué a este lugar. No sé si me servirá. Qué susto. Si recojo esto. Aquí, a ver. Ah, pues sí, miren. Sí sirve. Si agarran objetos de otro lugar y los traen acá y solo los recogen, sí les funciona. Ah, pues genial. Qué loco. Eso sí está bueno. Eso sí está bueno. Tenemos que completar una más que creo que sería la de daño. Sí, porque su fusil de tambor no tengo, lamentablemente. No tengo. No hay por ningún lado. Vamos a meternos por aquí. Ah, miren, pero ya tengo este. Ok, pues. Ahí está. ¡No! ¡No! Justo estaba el otro Eminem. Pero bueno, ya hicimos casi todo. Solo falta hacerlo de daño. Y ya, con eso creo que estaríamos. Veamos. Veamos qué conseguimos. Porque sí hice bastante. Y de esta manera hemos desbloqueado el skin de Tintina muy, pero muy rápido. Miren qué genial. Y aparte, pues, dos niveles más que sirve bastante porque esto es bien rápido. Miren, ya lo hicimos. Y listo. Ya vamos para acá. A ver. Y ya está desbloqueada. Dice que esto llega en 11 días. Así que en 11 días también les estaré trayendo un video. Porque además están estos zapatos. Creo que este va a ser la miniatura cuando los consiga. Va a ser una locura en 11 días. Así que bueno, con esto pueden ver que está roto. Que se ve que está bloqueado aún. Pero bueno, ni modo. Espero haberlos ayudado bastante con este video. Si es así, ya saben. No se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Si son nuevos y si no son nuevos, compartir con sus amigos. Me ayuda un montón. So, we're Santiago. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.